Entonces hoy queremos agradecerle esta donación de juegos de uniforme, gorras y equipo deportivo que nuestro senador viene a obsequiarnos sabiendo que esto es un gran aporte que le hace a nuestro municipio. Le damos las gracias reiteradas al senador Carlos Gómez por este obsequio de este juego de uniforme a diferentes disciplinas. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo, siempre cuenten con nosotros y vuelvo y les repito, no duden en tocarnos la puerta, que para eso estamos. Gracias. 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 Gracias.